Evelyn Saed Y tenemos el rompimiento de Mary Jane Anderson Y el alegi... Chat, hola, verga Vale, estáis ya, ¿no? Estáis ya, sí Este está guapo, ¿o que, chat? ¿Está guapo, o que? Coño, hijo de puta Hostia puta Ay, a la puta madre Este vacío No, yo voy a dejar esta oreja fuera No, no, no Y apagar la luz es una poña Bueno, por el día, depende de cómo le dé ¿Se ha montado? ¿Se han montado? ¿Se han montado su cámara cerca del cozo? En su cuerpo fue hallado Su pareja, el presunto asesino Ya ha sido arrestado Vale, han arrestado al novia Ok, 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 ok ¿Este juego lo jugó el Rubius, no? Me suena mucho, bro Sí, creo que sí Que era como todo el rato lo mismo En plan, habitaciones, habitaciones, habitaciones Creo Bueno, bueno, que se viene Bajamos el volumen de los cascos Oye, que tengo un iPhone Hola 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 Hola, Mark Ha sido un momento ¿Qué ha sucedido con tu madre? Lo ha sucedido hace muchos meses ¿Estás mejor? Sí, sí, perdón Escucha ¿Estás en contacto con el después de la vida? Sí Dime lo que necesitas Necesito hacer contacto con mi madre A ver En teoría no tendría que tener miedo En plan, supuestamente es mi madre Uy, algo va a pasar Me cago en tu puta madre Bueno, literalmente, porque es tu madre Bro, bro, bro Hola Hola, mami ¿Qué hay de comer? ¿Croquetas? No, mentira, 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 mentira Mentira, pa, mentira Uy, la sensibilidad está muy alta, bro Mami ¿Qué hay de comer? Espérate Ah, que no se puede confirmar la sensibilidad O sea, que es esta ya Ok Mi mamá está muerta Mi padre está en prisión Y ahora tengo que cuidar de mi hermano pequeño ¿Y dónde está el hermano pequeño? Mami O sea, aquí estaba yo y aquí en teoría apareció ella O sea, allá arriba No, en plan Estaba aquí Y apareció ella allí O sea, supongo que esto Si hay alguna habitación aquí, supongo que será de la mamá No quiero escuchar música, bro No tenía yo un móvil, tío Buah, esa puerta está abierta, tío Tienes el juego ese de terror que está basado en la dictadura de Franco WTF ¿Cómo que dictadura de Franco, cabrón? ¿Por qué no puedo encender luces? ¿Qué es eso? Pero... ¿Mamá? ¡Ay, me he hecho lasaña antes de morir! ¡Qué guay! ¡Mami! ¿Jackie? ¡Está molestando al bebé! ¡Está molestando al bebé! Se ha cargado el bebé Oye, pero ¿puedo comer antes de ir arriba? Esto tiene una pinta de la hostia, eh ¿Puedo comer o no? ¿Qué es eso de la dictadura de Franco? ¿Qué me han dicho? Oye, apaga la radio, no quiero escuchar al bebé, eh Se me va a pegar un susto luego la mamá ¿Qué es esto? ¡Ah! Doce new bedroom house kitchen ¡Tres dólares! ¿Qué te venden una casa a tres dólares? ¡Esto puta madre! Vale, seguramente hay algo aquí, eh ¡Mami! ¡No me asusten, mami! ¿Esta puerta, qué? ¿Esto es para zoom? Bueno, zoom intenso no, eh No sé cómo abrir puertas, tío Se llama rojo Creo que está en Steam ¿Dónde está? ¡Mami! O sea... What the hell? Hostia puta, bro Es que, a ver, yo soy muy, muy asustadizo, chat ¿Vale? Yo me acojono... Con lo que sea O sea, con lo que puto sea Si la lámpara esa se mueve, yo me acojono, ¿sabes? Ese es el tema Entonces, sé que voy a entrar aquí Y... Algo me va a cerrar la puerta Vamos abajo Mamá, como me cierres la puerta Nos vamos a liar a puñetazos O sea, espera, cojo la silla y te la parto en la cabeza Que del más para allá te vengo más para allá Ay hermano, nos echamos un billar Eso que es la Play 5, no? Mamá... Ay hermano, soy muy alto, bueno, no? Me ha pegado mucho cazo aquí Vale, ¿y esto por qué me lo ha abierto la mamá? ¿Qué quiero que lo ordene? Yo no lo ordeno Por culo, eh mamá No sé qué hacer aquí ¿Qué? Buah, una habitación solo Tu puta madre va a ir para allá, eh Hermano, es que ya me estoy a coj... Me estoy a coj... Me voy a quedar aquí, me voy a escribir yo un libro Mira qué news Da igual los inglés Vámonos Ah, Stepsister ¿Estás en la lavadora Stepsister? ¿Qué es? Mamá 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 La música se ha ido a la verga Bueno señores Buah, chat, le damos de una Sin miedo, sin miedo, bro ¡Pero es un momento! ¡Suelto! Buah, esa puerta está abierta Ay, no me gusta, tío Es que ¿por qué me meto en estos líos, tío? Bueno, pero creo que no sale, eh Hermano, tengo que configurar un montón de mierdas, tío Vale Mamá Mamá, mamá No me lagues el PC, mamá Escúchame, ya lo hemos hablado mil veces No, creo que me están moviendo a posta porque quieren que vea algo Vale, ahí es donde está el bebé Vale, estoy viendo al bebé ¿Vis chat? Ahí está el bebé Pero es que, a ver Es que, tío, ahora me ha dado la La puta mamá el PC, tío Ya iré a comer mamá cuando yo quiera No cuando tú me digas Fua, tío Un roleplay después Quiero que un roleplay ahora Porque me estoy acojonando, tío Mamá Deja Jimmy, eh Me cago en tu puta madre, mamá Jimmy, eh La puta madre, mamá Lo peor es que he puesto pausa el juego O sea, no sé si me va Me va a coger a la mamá de la pinga Y me la va a estirar Y me la va a cortar Ya no está la mamá Se ha ido la mamá ¿Qué hora es, mamá? Son las 10 mamá, tío No me rompan los cojones Son las 10 mamá Jimmy Hermano, ojalá ser tú, Jimmy De verdad, tío, te lo juro, eh Joder Mamá Fuate, joder Jimmy, bro ¿Estás bien? No, mamá, 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 mamá No me cierres con Jimmy Mamá, sabes que yo quiero mucho a Jimmy y tal, pero... Sabes, aprecio mi vida, ¿sabes? No, la música se está apagando Mamá, no me rompa los cojones No, se apaga la música Mamá Ay, Dios mío Mamá, por favor Hermano Hermano Que solo pasa una puerta solo, tío Y ya está pasando todo esto Hermano, que yo me acuesto en la cama Me duermo, hermano Que si se muere el Jimmy me la suda, ¿sabes? Jimmy, tú has cenado Has cenado, ¿no? En plan, me ha matado a teta, ¿no? Porque la lasaña no creo que esté buena Creo que la han venenado Mamá, por favor Estoy escuchando pasos Creo La hora no cambia, tío Esto no es como Five Nights at Freddy, ¿no? No es como que... Que llegan una hora y te dejan de tocar las cojones, ¿no? Jimmy, ¿estás vivo? Mueve la cabeza en plan así, tío Yo creo que es la mama que le está moviendo la cabeza Para que... En verdad yo creo que la ha matado Mamá, pero... ¿Por qué va lag ahora, tío? Es que... No es que vaya lag Es que la sens... Mira, porque lag no va Mira Lag no va Es la sensibilidad que está tan alta que hace pa 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 Ah, no, va lag Pero va lag cuando estoy con Jimmy Si estoy sin Jimmy Va de puta madre, mira Pero si miro a Jimmy Si miro a Jimmy va como el culo Jimmy, hermano Estás cagado y va lag esto, eh Porque eres vintetas y eres millonario ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué te apuestas que la mama está arriba? Uy, la zona de arriba está más iluminada, eh Creo, no sé Sí, sí, está más iluminado Sí, 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 está más iluminado ¡Vamos! La 10, mamá Y el desayuno No, 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 no A mí no me eches la culpa, échasela a la mamá No te jode Estoy escuchando a puertas A ver si es el cerrarse Creo que la mamá ha violado a Jimmy O se lo ha comido Hermano, ¿por qué cuando miro para el lado derecho me va lag Y luego para la izquierda me va de puta madre, mira Pero miro para acá Me va como el culo Luego miro en la izquierda Yo creo que la tengo en la espalda de la mamá, eh Ah, está sonando el teléfono ¿Y de dónde suena? ¡Ay, mamá, que nos vamos a hacer una lasaña o algo! ¡Jimmy! ¡Ha quitado! ¡Qué hija de perra ha quitado esto para que no escucha Jimmy! Ha puesto la tele No, se lo metió por culo Por el culo a Jimmy Hermano, lo va a volver a parir ¿Qué es esto? Va, chat Yo creo que... No somos sus hijos Somos el técnico que ha venido a arreglar la tele Mano, por un momento pensaba que había apagado la luz la papa El papa, sí, bueno, el papa no El papa estaba en la cárcel Normal, cabrón Esta puta casa da puto miedo Yo soy el padre y me piro a la primera O sea, yo porque creo que soy su hijo, ¿no? Yo, o sea, no espero ni el segundo hijo Yo el primer hijo Voy a por tabaco Me voy Vale Chat, esto es lo típico Ahora, otra vez, que venimos a esta puerta No se puede abrir, ¿vale? No, porque no se puede, no sé qué Nos venimos por aquí otra vez No, 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 la luz, la luz se está yendo, la verdad La luz se ha ido a la verga, ¿eh? Creo Ahí se ha ido Pero, o sea A ver, quiero ver mi panorámica Estoy a tomar por culo de la mesa Porque el primer susto Ya he mandado a la mierda el setup El primer susto ya he mandado a la mierda el setup No, 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 no No quiero perder el progreso Vale, toca ir para abajo, ¿eh? Jimmy Nos vemos Voy a hacer esto por ti, ¿eh? Mamá Empalga ¿Dónde estás? Perra No, es mentira, ¿eh? No me hagas nada ¿A mí? Esto es porque Por el día de la madre No te desregalé ese ramo de flores ¿Verdad? Lo sé Me porté mal, pero No me hagas No me hagas nada, mamá Si sabes que yo te quiero, mamá Si sabes que yo te quiero, mamá ¿Quién tiene papel higiénico en el desván, tío? Mamá, sabes que te quiero Buah, esa puerta está cerrada, ¿tú? Entonces Hostia, ¿qué es esto? No, sí, claro No, no, no Puta madre No, mamá Que voy a hacer una huija, chat Chat, ¿cuánto llevamos de miedo? ¿Cuánto llevamos de miedo? Yo creo que ya sale vídeo, ¿no? O sea, yo creo que ya sale vídeo ¿No? Puedo meter ahí un poco de copy, ¿sabes? En plan como que me han metido dos sustos El primero, o sea Por ejemplo, ahora mismo podemos hacer Y yo hago ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Ya está, ¿sabes? Yo después pongo un vídeo de De YouTube Donde la tía pega un susto Y yo pongo solo el recuadro mío así ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Sabes? Y ya tenemos que ir para YouTube Yo creo que ya basta No más para meterme en él Es que hijos de puta que soy este Es que me va a meter tal violada La toma, tío Mamá Hermano, en cuanto a parte Cabezazo así de una, hermano Mamá No me toques ¿Sabes? Otra esta parte Porque es silencio absoluto Es puto silencio absoluto Ah, pues no Ah, pero no, mira Si entiendas es chuchú Bueno, señores Como íbamos diciendo Aquí podemos ver una obra Del famoso pintor Viteri Un día que se aburrió Mientras estaba haciendo tremenda paja Dijo Voy a pintar lo clandestino Y lo horrendo De la época de Jesús Cuando Parece ser que un tío con un palo Ah, no, creo que es el bautizo de De Esteban De Esteban Mi tío es religioso Jimmy Sabes que yo te quiero Te aprecio Te adoro Te llevo en el pecho y tal Pero Nos vemos Jimmy Digamos Gracias.